El Día del Niño llegó y con él un mundo de opciones para los peques del hogar. En pelucas y postizos encontrarás disfraces con las temáticas de moda, piñatería y accesorios de actualidad para sus fiestas, juguetes. Remodelamos totalmente nuestra sección infantil. Segura encontrarás ese regalo especial para el consentido del hogar. Además, nuestros técnicos capilares serán los encargados de resaltar su belleza. ¡No necesita cita previa! Atendemos de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Estamos ubicados en Guayaquil, Ecuador. Ciudad de la Simón Bolívar, Avenida de las Américas, Diaguadal al radar del aeropuerto. Teléfonos 04-292-5000, 292-5005. Pedidos a todo el país, vía WhatsApp 098-048-3040, 098-836-58. Síguenos en todas nuestras redes sociales, como arroba pelucas y postizos. ¡Vive los 40 años de pelucas y postizos!